Let's get ready to rumble Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas Zoom Sports por Zoom 95 Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95 Hoy es viernes 22 de marzo del 2024 Y como siempre estamos en vivo acá desde el barrio de las 5 de mayo Son las 3 de la tarde con 10 minutos Y acá estaremos platicando un rato de deportes, cada vez empieza más tarde el programa Pero ustedes no se preocupen, pueden ponerse en contacto al 6621-73-1390 Ahí nos pueden enviar una nota de voz, un mensaje de texto por WhatsApp, como gusten Y también en las transmisiones que tenemos simultáneas en las páginas de Facebook de Zoom 95 y en la de Zoom Sports Por ahí nos pueden dejar un mensaje también Y síganos en nuestras redes Estamos como arroba Zoom Sports 95.5 en todas las... Bueno, en Facebook y en Instagram, no en todos lados, pero sí en Facebook y en Instagram Y el programa lo puedes escuchar como podcast Una vez que ya se le aire por acá, lo escuchas en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast Ahí para que también nos sigas por ahí Y en el canal de YouTube de Rima y Razón También estamos publicando cada uno de los episodios Así que bueno, acá estaremos Es viernes, preámbulo del fin de semana Un fin de semana interesante Tenemos un Fight Night del UFC mañana El Fight Night encabezado por Rosna Mayunas y Amanda Rivas Dos peleadoras que vienen de los pesos paja Ahora están en los pesos mosca, en las 125 libras Y la verdad, Ros le urge una victoria No se ha mantenido muy activa y creo que ese ha sido el problema de Namayunas Es una de mis peleadoras favoritas, ¿no? Tiene récord en UFC, tiene un récord de 9 victorias y 5 derrotas Cuando se puso ahí en el mapa, bueno, fue con aquella edición del Ultimate Fighters ¿Se acuerdan? Que la final, cuando era por el campeonato de las 115 libras La perdió contra Carlos Esparza La sometió Carlos Esparza Eso fue ya hace casi 10 años En diciembre del 2014 Luego Le costó un poquito Pero tuvo oportunidad de pelear por otro cinturón Y lo consiguió Le ganó a Johanna Janjerci ¿Cómo quiere que se diga su apellido? Lo defendió contra ella en una revancha Luego lo pierde contra Jessica Andrade Lo recupera en la revancha contra Jessica Andrade En una decisión cerrada Luego vence dos veces a Weili Shang Primero la noquea y luego una decisión dividida Weili Shang que ahora pues es la campeona, ¿no? Que va a estar encabezando el UFC 300 en la Cuestelar El UFC 300 en algunas semanas más Después de eso ha ligado 3 derrotas Volvió a perder una decisión con Carlos Esparza Luego la sometieron en el primer round Ah, no es cierto, esa fue una pelea de grappling No se preocupen No dije nada Tiene dos derrotas consecutivas En UFC Carlos Esparza le ganó una decisión Y luego subió los pesos mosca contra Manon Fiorot Así se dice Es francesa pues Y perdió también Una decisión unánime Entonces va ahora contra Amanda Rivas No está fácil Necesita ganar Namayunas para irse rankeando ahí en los pesos mosca Y Amanda Rivas, la brasileña Pues tiene récord Dos victorias, cuatro derrotas En UFC tiene 7-3 Ella es ex campeona de Jungle Fights Viene de ganarle a Luana Piñeiro Una Pues ¿Qué fue? Un knockout Al final casi De la pelea En Noviembre del año pasado La noqueó con una patada De giro Y golpes Y pues va contra Rosna Mayunas En 125 libras Que está ella haciendo su debut En esta división Curiosamente ambas vienen de la 115 Vamos a ver que tal le va a Rose Yo soy Team Doug Rose Completamente Hay otra pelea de mujeres en esta cartelera Y lo interesante también es que hay En esa pelea Por cierto La función va a ser en el Apex en Las Vegas Y en esa pelea de mujeres está Montserrat Rendón Va contra Daría Chelesñankova Rusa Y Montserrat Montserrat es su segunda pelea en UFC Ella es originaria de Cancún, Quintana Roo Tiene récord invicto No ha perdido ninguna de sus peleas Seis victorias invicta Montserrat Rendón Hay que seguirla Es una veterana de invicta También estuvo en combate Ha peleado en Budocento Entonces Tiene algo de experiencia Y bueno Mantenerse invicta En seis peleas En artes marciales mixtas No es tan sencillo Entonces Hay que seguirla Ojalá le vaya bien a la mexicana Montserrat Montserrat Montser Rendón La función va a comenzar temprano Ya saben Los Five Nights en el Apex Empiezan muy temprano Son trece peleas La mayoría de los peleadores Pues son peleadores Que no están Clasificados en el ranking Aún de las divisiones del UFC Pero Como siempre digo Eso es lo interesante Porque Eso es lo que están buscando El evento coestelar Es de Heavyweights Carl Williams Contra Justin Taffa Luego Hay una pelea De los precios medianos Edmund Se avacían Contra AJ Dobson Billy Guarantilo Contra Joseph Salar Un peruano Luis Pajuelo Contra otro mexicano Fernando Padilla También está ahí En el main card Es la primera De las peleas Principales De la cartelera Fernando Padilla Él es De Chihuahua Y Es su tercera pelea En UFC Él viene de una derrota Apenas en septiembre El año pasado Contra Kyle Nelson Perdió una decisión Había ganado Su primera Su primera pelea En UFC Con un Muy buen knockout En el round 1 Contra Julián Herosa Tercera pelea Contra Luis Pajuelo Entonces duelo De latinoamericanos Él viene de la LFA También peleó En King of the Cage Y Esperemos también Que Fernando El valiente Padilla Pueda conseguir Ese triunfo Él está peleando Entonces ¿En qué división Dijimos? Luis Pajuelo Contra Fernando Padilla Están en Peso Pluma Ok Peso Pluma Como aquel vato Entonces hay dos mexicanos En esta cartelera Una morra Y un vato Entonces hay que seguirla Ahí los vamos a estar siguiendo Sí, ojalá y gane Rosna Mayunas La verdad Y mañana tenemos Artes Marciales Mixtas Aquí en la Arena Sonora Les recuerdo Las peleas extremas La edición número 42 Hoy fue el pesaje Ya todo está listo Todas las peleas Están en peso Entonces Nos vemos mañana En la Arena Sonora Desde las 7 de la tarde Vieron las puertas La primera pelea Dijo el Oscar El Promotor Que iba Alrededor de las 7.30 Es un evento Para toda la familia Pueden ustedes Ir a disfrutarlo Ahí sin ningún problema La Arena Sonora Y tenemos Un par de boletos ¿Quién quiere Irse a las peleas Extremas De mañana Sábado Aquí en la Arena Sonora Mándame un mensaje Los primeros dos Los regalé Pidiendo fotos Este va a ser más fácil Simplemente pídanlo Que puedan venir por él Ahorita Y que quieran ir mañana A la función Tengo boletos Mándame un mensaje 6621-73-390 Dime tu nombre Dime que quieres El boleto Para las peleas extremas Y yo te lo aparto Y acá Nos ponemos de acuerdo Para que Disfrutes de esta función Que además La van a transmitir Por la página De las redes Pues de Peleas extremas Y por la televisión Va en la Señal de Megasports Megasports O TVC de Puerto Bueno uno de los dos Algún canal de Megacable Se va a poner bien Si promete La función La pelea estelar Es Rubén El cuate Páez Que está regresando A la promotora Él ha hecho una carrera También en boxeo Y Pues va contra Ángel El diablo Pérez El cuate Páez Él es originario De Navojoa Aunque vive acá En Hermosillo Pero ellos son originarios De Navojoa De hecho cuando yo los Yo los anunciaba Cuando presentaba peleas Siempre me pedían Que dijera de Navojoa Dice Hermosillo Pero son de Navojoa Va contra Ángel El diablo Pérez De Culiacán Sinaloa Que viene invicto La costelar Es Daniel Gutiérrez Contra Jesús El Oriol Valenzuela Está interesante Ramiro Carvajal Ya me pidió el boleto Vente por él Acá voy a estar Bueno terminando el programa Voy a estar como hasta las 4 Ahí me mandas un mensaje Y te lo entrego con mucho gusto Entonces Todavía me queda un boleto más Si alguien lo quiere Nada más reclámelo Al 6621-73-1390 Voy a hacer una muy breve pausa Para seguir platicando Con ustedes de deportes No sin antes decirles Que este programa Es presentado por El Burro Feliz Que está en Reforma 11 En la Colonia San Benito Hoy es viernes Todavía tienes chance De llegar al Burro Feliz Y comer Y disfrutar Del menú de cuaresma Y ahora quedan Pues que Yo creo que es la última semana Porque el viernes seguramente No abren Reforma número 11 Colonia San Benito Servicio de domicilio gratis 2-13-0-8-0-3 Es el número Márcale si te llevan la comida A tu casa o a tu oficina También agradecemos a Quino Ranch Terrenos campestres Y el mar Quino Ranch Está en Bahía de Quino A solamente 7 minutos De la playa Ahí puedes tener Un terreno campestre Desde 500 metros cuadrados Que puedes financiar Hasta 60 meses Lo puedes ir pagando En 5 años Y aprovecha En este momento Las promos Y los precios Que tienen esos terrenos Porque el valor Se va a triplicar En los próximos años Es una gran inversión También Quino Ranch Terrenos campestres Y el mar Así los encuentras En Facebook Y en Instagram Están como Arroba Quino Ranch Oficial Por ahí les puedes mandar Un mensaje Y solicitar Más información Para que te hagas De ese terreno Y también Como siempre Agradecemos A Guevara Propiedad Intelectual Que son especialistas En registros de marca Patentes Y derechos de autor Si tú tienes Algún producto O ofreces un servicio Y no has registrado Tu marca Es bien importante Que lo hagas Entonces en este momento Ve a Instagram Busca Arroba Guevara P Síguelos de una vez Mándales un mensaje Y pide más información Para que registres Tu marca Y seas el verdadero dueño De algo que puede convertirse En tu patrimonio Arroba Guevara P Arroba Guevara La PI Es por Propiedad Intelectual En Facebook También les puedes mandar Un mensaje Están como Guevara Propiedad Intelectual Entonces hacemos Una muy breve pausa Y seguimos platicando Aquí Porque todavía Bueno Están preguntando Que si Que pasó con Yo yo Tania Ayer platicamos Lo que se sabía No hay muchas Novedades Pero también está El torneo De la NSWA Y hay algunos Offsets Comunícate a Zoom Sports Whatsapp 662 173 1390 Zoom Sports Bueno Ya son las 3 con 23 Estás escuchando Zoom Sports Acá por la mejor radio del mundo Como acabas de escuchar El número de Whatsapp En la cabina Es el 6621 73 1390 Por ahí Aún hay chanza De que te pongas En contacto Y si están preguntando Sobre lo de Shohei Otani Les digo que En realidad No hay mucha Información nueva El escándalo Es que El intérprete Shohei Otani Que es su amigo De muchos años Y que trabajó con él Desde que llegó A Grandes Ligas Acá a Estados Unidos Pues Básicamente Le robó 4 millones Y medio De dólares La cosa Es que Hay una investigación Federal En Estados Unidos Lo repito No lo dijimos ayer Pero lo repito hoy Donde Salió En la información Que Shohei Otani Bueno El nombre De Shohei Otani En algunas transacciones Esas transacciones Sumaban 4.5 millones De dólares Según la información Reportada por los medios Entonces Hablaron con el intérprete Y la primera versión Fue que Otani Le había hecho el paro De pagar unas deudas Que él tenía de juego Y dice que Él es ludópata Y demás Y Pues que Esa era La explicación Para esas transferencias Luego Cambió la historia Los Dodgers De Los Ángeles Tienen una reunión Dan de baja Al intérprete Amigo de toda la vida De Shohei Otani Y la información Y la información De los representantes Legales De Shohei Otani Y es que El intérprete Él solo Transfirió Ese dinero 4 millones Y medio De dólares Sin que Medio de dólares De una cuenta Sin que El titular Esté enterado Para mí No tiene sentido Eso Pero bueno Cambió la historia Entonces La primera pregunta Es ¿Por qué Cambió la historia? Es una investigación Que apenas Va comenzando El intérprete Pues Dice que no Apuesto de nada A béisbol Que apostaba A la NBA Que él sabía Que el béisbol Estaba prohibido Los jugadores Y empleados De grandes ligas Tienen permitido Apostar Pero no al béisbol Y pues No sabemos Qué va a pasar Está muy extraño No está acusado De nada Shohei Otani Hasta este momento Y eso es algo Que quiero aclarar Hay muchas especulaciones De que si es un chivo Expiratorio Y demás No está acusado De nada Shohei Otani O sea Me refiero A si el intérprete Está parando Una bala Por Otani Pero hasta el momento No hay nada En contra de Otani ¿Qué medidas Pueden tener Legales O disciplinarias Pueden imponer Al intérprete De Otani Tampoco sabemos Todavía O si Otani Pueda estar Embarrado aquí Y como a Pete Rose Lo den de baja Y lo veten Por siempre Imagínense Que es un escándalo Pero imagínense Esa inversión De 700 millones De dólares Tirada a la basura Algo extraño También es que Los jugadores Los ex compañeros De equipo de Otani Que jugaron con él Temporadas En Los Angels En el otro equipo De Los Ángeles Porque él siempre Estuvo en Los Ángeles Dicen que Otani Honestamente digo Y es mi opinión ¿Verdad? Yo no creo Que Otani Estuviera apostando Lo que sí Me quedaría yo Con la primera versión Del intérprete Que Otani Le pagó Las deudas Y es lo que dicen Los compañeros De equipo O ex compañeros De Otani Pues él no pone Y él no pone atención A los deportes Entonces no entienden Cómo pudiera él Estar poniendo apuestas O bueno Más bien Su intérprete Poniendo apuestas A su nombre Pero bueno Se está apenas Desarrollando Y no hay mucha Información nueva Y creo que va Va para largo Si hay muchas preguntas Sin respuesta Aún Apenas la temporada Va a comenzar Bueno Comenzó en Corea ¿No? En Seúl Con los dos juegos De padres Contra Dodgers Pero apenas el 28 Se pone en marcha Ya este Formalmente La temporada De las Grandes Ligas Entonces Empieza con este escándalo De Otani En los Dodgers Hay que esperar La información ¿No? Y mientras Pues sí Nos encanta el chisme ¿No? Chismois es mi nombre Entonces nos encanta Especular Es un buen tema De conversación Hoy que fui a cortarme El pelo allá A la Classic Barber Que les mando Un saludo Visítenlos ahí En la plaza La plaza Nova Por el Boulevard Colosio Pues así llegando Ese fue el tema ¿No? Y sí Va a dar mucho De qué hablar ¿Y qué va a pasar Entre Grandes Ligas Que aún no está investigando O si va a haber implicaciones O demás? Todavía no sabemos Pero así está la cosa Con Shohei Otani Los 4.5 millones de dólares Que Según la información oficial Y la última versión El intérprete le robó ¿Se imaginan darle Acceso a una cuenta A cualquier persona Y que esa persona Mueva 4 millones y medio? Si cuando te deben 100 pesos Te da coraje Que no te pagan Que no te paguen Pero en fin Les voy a dar Tres opciones de comida Para este fin de semana Y las tres son excelentes Están en la plaza Punto 70 Está en Boulevard Hidalgo Esquina con Campodónico En la Colonia Centenario Ahí en la plaza En la plaza Punto 70 Encuentran La divorciada Antojería de burros Percherones Donde tienen desayunos Comidas y cenas Atienden de 7 de la mañana En adelante Hasta las 11 de la noche Así que puedes llegar A desayunar Comer o cenar Y tienen muchas opciones Para todos los gustos En los burros Percherones Que manejan ellos Varios especialidades Tienen la opción vegetariana El burro Que se llama El rabo verde Que puedes ordenar Y que no tiene carne En vez de carne Trae champiñones Chile verde Y elote Y está La verdad es una gran opción Está muy bueno Luego En ahí mismo En la plaza Punto 70 Otra gran opción Familiar E incluso con la mascota Waf Waf Wafles y crepas Sándwiches de wafles Dulces o salados Como tú los prefieras Puedes encontrar Una gran variedad De sándwiches y crepas Puedes ordenar Boneless Chicken tenders Hay licuados Hay smoothies El café está bien bueno Entonces es una gran opción Te digo Para también ir a desayunar O comer con la familia En Waf Waf Wafles y crepas Y también la última oportunidad De que pruebes El capiro wafle Que ya se va a acabar La cuaresma Entonces se va a ir Ese capiro wafle Tienen que ir a probarlo Antes de que lo retiren Luego Ahí mismo En la plaza Punto 70 Al lado de Waf 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 Wafles Está Garlic City Pizza Desde la una de la tarde En adelante Tienen servicio Y tienen una muy buena Variedad de especialidades Todas son garantía Te recomiendo Para este fin de semana La Western Bacon Pídela También puedes armar La pizza con tus ingredientes Favoritos Puedes armar Puedes ordenar tu pizza Con la masa libre de gluten Sin ningún problema Si eres celíaco Es decir Intolerante al gluten En Gardic City Pizza En la plaza Punto 70 Tienen la opción De la pizza libre de gluten Ordenala Y también tienen la deep dish Una pizza estilo chicago En sartén Esas tres opciones Gardic City Pizza Waf 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 Wafles La divorciada Antojería Y burros percherones Están en la plaza Punto 70 Bluvera Hidalgo Esquina con Campo Dónico ¿Qué dicen acá? Por 100 pesos Yo hasta quiebro vidrios de carros Por 4 millones Imagínate No, pues es que sí Es lo que te digo Pues a mí está muy raro Pues hay muchas preguntas Sin responder ¿Caleva Los Bears O qué coreback van a seleccionar? No tengo idea Arquitecto Y el Juan Carlos El Juan Carlos se despidió Hace como un mes Hoy tiene show El Juan Carlos Ustedes vayan a verlo acá La Gloriosa Es a partir de las 8 8 y media de la noche Tiene show Antes de irse de gira Por todo México Junto a Grecia Castillo Va a estar acá En La Gloriosa Que está aquí A la vuelta de la radio Aquí en el barrio Show de comedia Te garantiza la risa Te devuelve el mal humor Dense la vuelta Es más ¿Quién quiere un boleto Para el show Del Juan Carlos Vargas? Yo lo voy a regalar Digo, no me dijo que regalara Tampoco le voy a pedir permiso Pero si alguien quiere ir Yo los invito Mándenme un mensaje 6621-733-1390 Bueno Pues ya nos vamos Ya se fue bien rápido el tiempo Bueno, también empezó A entrar el programa Pero eso es lo de menos Pues les digo Les decía también Que está en marcha El Bueno La March Madness La locura de marzo El torneo de básquetbol De la NCAA Que comenzó Antier El de hombres Y hoy el de mujeres Y ha habido algunas Algunos upsets ¿No? El más notorio Es el de El de ¿Cómo se llama? Kentucky Que lo eliminó La universidad de Oakland Una universidad muy ¿Cómo se dice? Modesta Modesta es la palabra Creo Y Pues Kentucky Tiene varios prospectos Que podrían estar Disponibles en el draft De la NBA Al final fue el marcador 80-76 El número 14 Le ganó el número 3 Ayer En uno de esos upsets Que hubo Creo que el más notorio De los que Se dieron Pero no fue el único Este torneo Pues comenzó ayer La fecha Para el El juego de campeonato Es el 6 de abril Y A ver Si es el 6 de abril Estoy tratando de ver El bracket ¿Qué les digo? Verás El 8 de abril Es el campeonato El 6 de abril Empieza el Final Four Ahorita están apenas En la primera ronda Ahorita está jugando Auburn contra Yale El número 4 Contra el 13 De esa De esa División del Este Está ganando Auburn Por Por 4 puntos Apenas Es el número 4 Contra el número 13 Luego En la segunda ronda Ya están definidos Los juegos de North Carolina Contra Michigan State El 9 Le ganó al 8 En ese De Michigan Contra Mississippi También está Cleanson Contra Baylor El 6 y el 3 De esa Parte del Del cuadrante Del West Dayton Contra Arizona Así que Falta nada más Uno por definir Que va a ser Entre St. Mary's Grand Canyon Contra Y contra el que gane Alabama y Charleston Bueno Chequen los juegos Ya los están pasando Por ESPN Ya saben que En este torneo Pues salen muchas De las próximas figuras De la NBA Y son bien intensos Y son bien intensos Porque son de eliminación Directa Entonces La mayoría De los juegos Yo creo que El 90% Son muy intensos Y ya por ahí Pues nada más Para mencionar Lo de la NBA Es El standing En el oeste Es realmente El salvaje oeste Hay Hay 8 equipos Que tienen Que tienen 40 victorias Y todavía menos De 30 derrotas Es decir Que están Por lo menos 11 juegos Arriba de 500 Del 1 al 8 Todos O sea Está muy competitivo La verdad Y lo que Bueno Ya quedan alrededor De 15 juegos Para que termine La temporada regular Y comience Los playoffs De la NBA Y lo que hemos comentado Es que el Playing Tournament En el oeste Va a estar Súper intenso El Playing Tournament Donde se Se dan los últimos Dos lugares Para la post temporada Se juega entre los equipos Que quedan Del 7 al 10 Ahorita están Del 7 al 10 Los Sons de Phoenix Los Kings de Sacramento Los Lakers de Los Ángeles Y los Golden State Warriors Si hoy terminara La temporada Ellos tendrían que jugar Phoenix y Sacramento Tendrían que ganar Un partido Para avanzar Y los Lakers Y los Warriors Tendrían que ganar Dos partidos Para avanzar El que ganara Sons contra Kings Avanza El que pierde Va contra el que gane De Lakers Contra Warriors Y el que gane Ese Pues se lleva El lugar número 8 Para los playoffs Ahora No es que vaya a quedar así Porque los Mavericks De Dallas Tienen el mismo récord Ahorita que Los Sons de Phoenix Están en el número 6 Y los Rockets De Houston Están solamente Un juego Debajo de 500 Pero Han ganado 9 de los Últimos 10 Y 7 victorias Consecutivas Así que se están acercando Los Rockets Y es Es probable Que ya con La cantidad de juegos Que quedan En el momento Pues Se metan Al play-in tournament Los Rockets ¿Se imaginan? Que le hicieran El daño A los Lakers O a los Warriors Que los dejaran Fuera del play-in Estaría bien machines Sobre todo que Pues es un equipo Joven Llegó El coach Que venía De los Celtics Y Que los llevó A los Celtics A las finales Aquella vez Entonces se están poniendo Bien Los Rockets 9 de los últimos 10 Con 7 victorias Consecutivas A un pasito Nada más De los Warriors De Golden State Así que Les digo que Se puso salvaje El oeste En el este Pues está Un poquito más Como que más Definido Los Celtics Que son los Mayores Ganadores En la liga Y el número 1 En el este Tienen 55-14 El mejor récord De toda la liga El otro día Jugaron contra Los Bucks Fue un juego Muy cerrado Pero al final Terminó ganando Boston Pero competitivo Entonces Es un aviso De los play-off Los Cavaliers El Magic Los Knicks Los Pacers Son los que completan Ahí del 1 El 6 Luego está Ya dentro Del play-in-tournament Del 7 al 10 El Heat De Miami Los 76ers De Filadelfia Que no les ha ido Tan bien Los Chicago Bulls Y los Atlanta Hawks Esos son los últimos Ahí que se Se colarían Al play-in-tournament En el este Va a estar bueno También Pero como les digo Está como que Mucho más reñido El oeste Vamos a ver Quienes son los que Se cuelan A la postemporada Les digo que Ya quedan Alrededor de 15 Juegos a cada partido Partidos para hoy Los 76ers Contra los Lakers Juegan allá En Los Ángeles Los Blazers Reciben a los Clippers Pacers contra Warriors Spurs Que bueno Les digo Siempre les digo Los mismos A los Spurs Hay que verlos Porque es la primera temporada De Víctor Wamañama Y nada más por eso Los Wolves Reciben a los Cavaliers Es interesante Dos equipos fuertes En el este Y en el oeste Cavaliers Y Timberwolves Respectivamente El Heat Recibe a los Pericans Ese también puede estar bueno Celtics contra Pistons Pues va a ser allá En Detroit Quien sabe que suceda Se imaginan Que los Pistons Le ganan a los Celtics Estaría chilo Se comienza ahorita A las 4 Así que hay que verlo Y Los Rayos Juegan en Guadalajana Contra Los Astros Este fin de semana Hoy Viernes Mañana Sábado Astros Contra Rayos Quien se lleva la serie O dividirán la serie O que va a pasar Rayos de Hermosillo Están en el número 1 Ahorita En el standing Del Sibacopa Los Astros Son el número 2 Así que Aquí puede estar en juego El Número 1 Del standing Podrían irse arriba Los Astros O podrían mantenerse Los Rayos ¿Cómo está la tabla Al momento? Rayos de Hermosillo Número 1 En el número 2 Están los Astros De Jalisco En el 3 Los Zonquis De Tijuana Luego en el 4 Están los Ángeles De Ciudad de México Número 5 Están Halcones De Ciudad Oregón El sexto lugar Están Venados de Mazatlán Luego están Cañeros Cañeros no Pioneros de los Mochis Osteoneros de Guaymas Caballeros de Culiacán Y Frailes de Guasave Culiacán y Guasave Han ganado solamente Uno de sus 10 primeros juegos En la temporada Así que Están para llorarnos Si los ven Si ven a algún jugador O al coach De Culiacán O de Guasave En la calle Denle un abrazo Díganle que todo va a estar bien O algún jugador Si no les ha ido nada bien Ni modo Bueno ya nos vamos ¿Qué pasó arquitecto? ¿Por qué dudas de los Rockets? O sea Ponte a ver los juegos Pues no Ya nos vamos pues Gracias Tengan un excelente fin de semana Nos vemos mañana En las peleas extremas Nos vemos en la noche En el show de Juan Carlos Vargas Aquí en la En la gloriosa Y pues regresamos El próximo lunes Acá Pasaditas Las 3 de la tarde En una emisión más De Sum Sports Tengan un excelente fin de semana Y Pues pasenla bien Mañana a las 9 de la mañana Zona Geek A las 4.20 El Desert Sion Con el Misael Hoy por la noche A las 7 La Rosa y la Cajo En el Click A las 6 El Innombrable Y el domingo A media mañana Episondays Con Don Pitaya Bye Con el cronómetro en ceros Nos despedimos hoy De Sum Sports Te invitamos a que nos acompañes En nuestro próximo programa Lleno de acción Análisis E información deportiva Quédate en la programación De Sum 95 La radio alternativa De Norte De Norte De Norte De Norte De Norte De Norte Gracias.